Soy Marcela López Lozano. En este mes que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, tengo el gusto de entrevistar a Abril Rodríguez Esparza, quien es miembro del Consejo Directivo en IMEF Nacional, IMEF Ciudad de México y socia de EY. Abril, bienvenida. Muchas gracias Marcela, un gusto estar aquí platicando contigo. Abril, ¿cuál es tu rol en EY? Bueno, yo soy socia de impuestos, yo tengo una trayectoria en temas fiscales de cerca de 20 años, me uní a la firma dentro de funciones fiscales, pero empezamos a trabajar diversas cuestiones enfocadas a temas de diversidad e inclusión. Creamos la primera red LGBT en México dentro de una Big Four en EY y derivados de esos esfuerzos me pidieron en 2017 que me encargara de tomar el liderazgo a nivel regional de la TAM Norte de las iniciativas de diversidad e inclusión para todos los países de la región que cubren 13 países y somos más de 10 mil colaboradores. ¿Desde qué año eres miembro del IMEF? ¿Y cuál es tu rol dentro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas? Soy miembro orgullosa del IMEF desde 2018, derivado de una invitación a formar parte del Comité Directivo del Grupo IMEF Ciudad de México. Ahí me sorprendió mucho el hecho de ver a tanta paridad, sobre todo cuando empezamos a ver a nivel de números, cómo estamos en los comités directivos de diversos organismos y cámaras. Es muy común que normalmente la presencia de mujeres en roles de liderazgo no sea tan presente y me sorprendió bastante el hecho de ver que teníamos un número bastante considerable de mujeres. Yo estuve invitada por Carlos de la Fuente y él empezó a empujar mucho el tema de incluir mujeres en el Comité Directivo del IMEF Ciudad de México. Abril, comenzaste en el IMEF, IMEF Ciudad de México, y ahora estás en IMEF Nacional y eres parte del Comité. ¿Qué grandes cambios han habido? ¿Cómo han sido tus aportaciones? Bueno, me sorprendió mucho también ver que a nivel nacional el Consejo Directivo tenía una presencia bastante amplia de mujeres, lo cual es algo bastante loable. Me gusta mucho que se están tocando temas en el IMEF sobre la importancia de cuestiones de equidad de género y uno de esos reconocimientos es justamente el hecho de haber lanzado junto con Mujeres en Finanzas el Premio en Equidad de Género IMEF, que busca, está enfocado básicamente a invitar a las empresas a compartir sus mejores prácticas en temas de equidad de género. Básicamente el premio tiene tres categorías porque no está en el mismo nivel de madurez una empresa que tiene 100 colaboradores frente a un gran corporativo. Entonces se toman en cuenta esas diferencias y atendiendo las iniciativas que se han implementado en los últimos 12 meses, se busca reconocer a esas empresas a manera de un aliciente. Y en términos generales, ¿cómo estamos? ¿Cómo están las empresas? En términos generales, derivado también de que en México tenemos un porcentaje un poco mayor de mujeres respecto de hombres a nivel poblacional, normalmente vemos que a niveles de, digamos, de la pirámide hay mucho más mujeres que hombres o estamos en un tema de paridad 50-50, pero conforme vamos subiendo en las, en un tema jerárquico, la presencia de mujeres disminuye considerablemente. De hecho, tenemos un, México es de los países que tiene un índice más bajo en mujeres en posiciones de consejos directivos, es menos del 8% cuando en otros países y a nivel OSD el porcentaje es mayor. Aún así, la meta a nivel mundial, hay muchas iniciativas que dicen que por lo menos tener un 30% de participación de mujeres en un consejo directivo ya puede representar un beneficio a nivel de la empresa en temas de renta, rentabilidad, este, inclusión, retención de equipos, de colaboradores, etc. ¿Cuál crees tú que es la razón por la cual no hay tanta participación de mujeres en consejos de administración y mujeres en la alta dirección? Bueno, creo que es un tema realmente social que tiene muchas aristas desde las cuales se puede explorar. Creo que hay un tema muy importante en relación a los sesgos inconscientes y al acceso a oportunidades a mujeres porque realmente es un tema de que no es que falte el talento. Cuando vemos encuestas, por ejemplo, vemos que actualmente, por ejemplo, en México el año pasado hubo mucho más mujeres tituladas que hombres a nivel licenciatura. Entonces no es un tema realmente de que falte el talento. A veces es que no se permite y es un nivel tanto a nivel de empresa que no se dan las oportunidades como a nivel de los hogares el hecho de no asumir la corresponsabilidad de una familia, que normalmente esa carga recae en la mujer, pues eso también va impidiendo que la mujer pueda desarrollarse en otras áreas, aunado a que existen diversos sesgos que a nivel de empresas no permiten que tengan acceso a ciertas posiciones o están, y lo que se conoce como los denominados techos de cristal, que ahí realmente no hay un impedimento formal, digamos, pero hay diferentes circunstancias que no permiten que las mujeres lleguen por diversos motivos. ¿Cuál consejo le darías a las mujeres que nos están escuchando para poder llegar a estos roles? Que se hagan, que busquen las oportunidades, digo, luego como mujer a uno le da pena o no es tan aventado como un hombre, ¿no lo crees? Claro. Entonces, ¿tú qué consejo nos darías? Bueno, creo que es un tema y es una cuestión bastante sensible lo que tocas, Marcia, creo que es un tema donde a nivel mujeres es muy importante ser consciente de algunos temas que tenemos, las mujeres normalmente, esto es algo muy curioso, cuando hay estudios que dicen, oye, cuando se piden 10 requisitos para una posición y un hombre tiene 6, aplica para el puesto y la mujer si no tiene al menos 8 no se atreve a levantar la mano y se siente mal porque considera que le faltan 2. Entonces creo que hay un tema social donde sí tenemos como mujeres que empoderarnos y aprender a aventarnos a hacer, de alguna forma, buscar generar networks, buscar generar situaciones de sponsorship, levantar la mano sobre lo que uno quiere. Ahora, mencionabas network. ¿El IMEF es un buen lugar para hacer network? Totalmente. Sí, algo que a mí me parece bastante interesante el IMEF es que tenemos diversas comisiones en diversos temas. Entonces tú puedes meterte a las comisiones que deseas y es algo bastante interesante porque conoces a personas, te mantienes actualizado, que es una de las cuestiones ahorita que tenemos tantas reformas y tantos cambios a nivel local, global, etcétera, pues es muy importante el hecho de mantenerse actualizados para poder seguir destacando como profesionistas y además generamos redes ahí dentro del IMEF en las cuales pues se generan amistades, se generan contactos y esto puede ayudar también a desarrollar la carrera profesional. Abril, ¿alguna conclusión con la que quisieras cerrar esta entrevista? Bueno, agradecer todos los esfuerzos que se hacen a través del IMEF, reconocerlos, invitarlos a participar en el Premio de Equidad de Género a sus empresas. Creo que es muy importante ser conscientes de todo lo que hemos avanzado, pero también trabajar en todo lo que nos falta, porque a nivel sociedad tenemos muchas cosas por hacer y es un reto que tenemos actualmente, pero creo que ello no implica dejar de reconocer todos los esfuerzos que se hacen. Abril Rodríguez Esparza, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por platicar con nosotros. Un gusto, Marce, muchas gracias. Ella fue Abril Rodríguez Esparza, quien es miembro del Consejo Directivo IMEF Nacional, IMEF Ciudad de México y socia en IY. Soy Marcela López Lozano, continuamos con las entrevistas en todo este mes conmemorando el Día Internacional de la Mujer.